Sus mamás tienen dificultades para pronunciar correctamente las marcas en inglés, porque las mamás y el inglés no se llevan. ¿Qué hace una mamá cuando no puede pronunciar bien una marca en inglés? Se inventa una marca. Se inventa una marca y asume que todo el mundo sabe de qué está hablando. Me dice mi mamá el otro día, ay sí, Pablo, vamos a este restaurante, el de los sanduichitos, vamos, yo invito, vamos ahí a Sunway. Y sí, Pablo, yo no soporto estas motocicletas que pasan y hacen un escándalo, estas motos, las Marvin Hernández. Era Harley Davidson. Uy, a mi hijo le encanta ver fábulas en este canal, el cartón negro. Nos ya están por aquí.